Yo te veo como que, no sé, estás caminando raro, no, te veía como que estabas, ah, ahora te veo normal, pará que me vea, pará. Uy, el anqueoto ya está vivo, ay sí, está vivo, bueno, el día de hoy nos encontramos en unos medios que la verdad que es totalmente en vivo, porque, de verdad, como voy a poner que la miel se dañe tan rápido, la miel en la miel, no, no tengo tiempo, de verdad que no tengo tiempo, es más, es más, no tengo ni conectado el micrófono grande, porque estuve haciendo unos arreglos, creo que estoy con este, me parece, no sé, disculpen, si la verdad que, bueno, acabamos de reiniciar el server, agregamos un par de mods nuevos, que a lo largo del video se van a estar enterando, y estamos acá con Tibello. Van a aparecer los búhos, ¿cierto? Sí. Se supone, entonces ya no es necesario tampoco tamearse un escarabajo ni un fiumio, ah, bueno. Claro. El búho vomita bastante rápido, ¿no? Sí, 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 el búho, y es más, para el fertilizante, el búho es... No, eso es como una bolsa de estas que hace el escarabajo. Bueno, me... Tiberio, ¿estás en casa, vos? Sí. Había un portal allá, ¿no? En la casa, sí. Porque me va a dar el dino, ¿no? ¿Tenés el dino? Estamos negociando, ¿no? Mira, 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 mira. Y tenemos... ¿Cuál dino? El... Ahí. Ahí está, no solo. Debe ser un nivel mil, ¿no? Más o menos. Ah, 216. Tiene muchos puntos dentro, ya. Sí, sí, sí. Si lo sacas, es los puntos. Pará que voy a... O venite conmigo, que vamos a atacarse y ya te voy a ir al portal y la crepó. Ay, no, no, no. Cuidado. Sí, 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 le re, le re. Ahora voy a tirar esto. Yo no me acordaba que me había quedado acá, en tu caso. Vamos, no, es para allá. Vamos. Bueno, así que ahora van a aparecer. A ver, dinos del... Extinction. Del extinction. Genesis 1 y 2. Así que, ojo, porque van a haber dino por todos lados. Yo ya con la consola ya tiré para destruir los dinos. Así que, mirá, ya están apareciendo. O sea, los dinos normales, no sé los demás. Hay que fijarse eso. Hay terranodones. Pero tal, los dinos por lo menos ya están... No, pero está bien. Yo hasta hoy no había visto ningún murciélago. Antes fui ahí al bosque este de Asquas. Los grifos de Asquas ya empezaron a desaparecerse. Mirá, rex 130. Capaz que hay que ir también para el lado del lava y todo eso, a ver si respawnean los otros rex de Genesis. Yo ahora después agarro el grifo y voy a dar una... No, igual el dragón era más rápido, ¿no? Yo tenía un giganoto visto, nivel 90. Está, anotate las coordenadas siempre de eso porque va a volver a aparecer ese. Mejor nivel, ¿no? Puede. Igual el giganoto, mirá que no vas a encontrar uno más de nivel 100. Era nivel 90. Por eso. Ahí va, está en el desierto. Ahí, en casa. Sí, sí. Mira que yo... Mira que yo... ¿Qué iba a decir? Mira que yo. Se me fue. Se me fue la paloma. Ay, ay, se come pip ya. Se me pegó esa vaina. Se me olvidó. Me pidió siempre. ¿Qué le iba a decir, mijo? Apejara X. Apejara X. Bien. Ahí va, están apareciendo entonces. Nada, despacito van a estar, van a ir apareciendo los dinos nuevos. Así que Genesis 1, 2 y Aberration. Lo que pasa... No, Extinction. Aberration ya de por sí, el mapa ya tiene, así que... Ah, ya me, ya, ya me acordé. Eh, que, que hoy también hay dos, dos araneos. Uno nivel base 250 y otro 295, creo que... ¿Cómo 250? Sí, 295. ¿Te dejó tamear de las cuevas? Eh, no. Por el asco, por el bosque este de asco acerca. ¿Cómo 250? Si es 150 al máximo. No, no. Eh, me aparecía 250. Ya estás usando la contraseña de Admin. No, se lo prometo. Me aparecieron y dije, uh... Los tameos. Igual la, 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 la araneo no sé para qué mierda sirve, pero no. Nunca tame uno. ¿Se tamea normal? Me salgo de la alianza y los enredo ustedes. Pero para eso nomás sirve? Ah, la casa está ahí, me pasé. El tameo es pasivo. Ah, ¿con repelente? Sí, repelente y carne podrida. Nunca, nunca tame una, una araña. Me imagino que mi grifo está, está vivo, ¿no? Claro. Mirá, Tiberio, ¿estás en casa? No, estoy buscando irnos. ¡Y me lo da sin montura! ¡Uy, uy, uy! Ah, ah, no, estoy muerto, ¿eh? Hay dragones por acá salvajes y yo pensaba que alguien... Tres me siguen. No. ¿En dónde? Tres dragones me siguen. A ver, te voy a guardar esto. Eh, creo... Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ah, para que me están llamando. A la vara. ¿Dónde? No, nivel 210 hay un Ember. No, me va a matar al dragón, ¿eh? Me lo mata. Es que no sé por dónde venís. Ah, me matan al dragón más alto de nivel. Es que decime coordenada, decime coordenada. Si me tiro el dragón lo dejan a él, ¿no? Y lo persiguen a usted. Creo. Ok. Que me maten y que dejen al dragón. Vení, vení, mirá, Tiberio. Me tiene muriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le manejo Zeus. Veo que tiene alas. Y veo que... Y se asoma al al cantilado. No, pues la despego y sale volando. ¿Ah, viste el pájaro? No, pues soltó. Uf, cuidado que me mata otra vez. ¿No te hiciste las alas? Sí, sí, pero se me olvidó que las tenía. No, vamos a ponerle... Uh, 26 niveles tiene para subir, Nieri. ¿Qué le subía energía a esto, no? Sí, ya le dije que tenía un montón de niveles para subir. Vená, Tiberio, para que lo vea, vamos. Vamos a hacerle la montura, Tiber. 600 de metal, eh. 600 de metal. Deme la criopo, hijo. Ah, pará que te doy la criopo y pará. Te doy la criopo y ya te doy el... Ya, ya, ya. Ya, le doy el... Usted me había dicho más. Mire lo que me dio Tiberio. Aquí le enseño lo que me dio Tiberio. Pará, pará, pará que voy a tomar agua que me tiene mayor. ¿Qué? Esto fue lo que me dio Tiberio. Creo que falta más. Tomá, ahí está la criopo. No, está bien. El aro, la cosa y el ZPM. ¿Qué más que... Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Vos sabés lo que sale a ser eso? ¿Qué atrevió? Vos, Tiber, ya está, sacá la alianza. ¿Quién le mató el Tiberio o qué? No, no le saqué la... Este le digo que joder, capaz que te saca la alianza. Mirá que me... Está mal de la cabeza, Tiberio. Para que... Se monta sin montura, eh. Sí, sí, ya lo vi. Pero le voy a hacer la montura. Se supone que es una picadora industrial, pero todavía no encuentro combustible. Ah, es verdad. Debes llevar combustible... ¿Cómo que se llama? Tropeosnatus. Tropeosnatus. Tropeosnatus, acá. En la fábrica portátil. Trope, 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 montura. Me falta fibra y poli... Polímero, a la mierda. No sé si hay polímero. Cemento y... ¿Qué? ¿Oscidiana? No, no, pero... A ver... Escuchame, ¿es un taladro, porfa? No sé si es que es nivel 81. No, pero... Creo que necesitamos polas negras. Yo no tengo nada de... Hay que hacer una gran estrilobita ahí. ¿Para qué hay que hacer...? Eh... Yo con ese la... Esta casa parece como... La base de Avengers. Es un tridente. Es el tridente del papá de la sirenita. Ah, mire usted. ¿Cómo es que se llama? Poseidón. Poseidón. Y Tiberio de la sirenita. Pero Poseidón no es... Tiene otro nombre, ¿no? Siempre hay dos nombres. Griego, eh... Mitología griega y romana. Sí, no sé. Lo tiré por tirar. No tengo ni idea. Ah, acá... Ah, no. ¿Qué me dijiste, Tiberio? No, pero el taladro... El taladro... ¡Qué pesado con el taladro! No está el taladro. ¿Por qué no va a parar? Sí, está. Ah, acá. Nivel 35. Pero ahí estamos polas negras. Tiberio... Tiberio... La criatura que le conseguí, ¿eh? No, no. No, no. Rafita, trame perlas negras y le doy 10 electrónicos avanzados. 60 me das. 60 me das. Sí. ¡Qué ratos! Quien sea que son difíciles de craftear. Bueno, ahora no hay que hacer eso. No, que va. No tengo nada. En casa no tengo nada. De perlas negras. Eh... Necesito piedra. ¿Sabes? ¿Sabes, Lucho? Cuando fui a tamear ese animal allá donde tengo la trampa... Sí. No es, no es. Ah, bueno. Rafita, Rafita. ¡Vos! Este está robando metal. Rafita, voy a hacer de cuenta... Voy a hacer de cuenta que Tiberio así no me habló, ¿tah? Rafita, no está robando metal. ¿Qué va, qué va? Pero no llegamos para... ¿Qué querés? ¿La mesa química querés? Sí, mesa química. ¡Hay que formar polímero! Tengo más materiales que ustedes dos, que soy uno solo. Y lo que pasa es que nosotros no jugamos. Vos estás todo el día jugando. Ah, ¿mataste a un gag bug, Tiberio? Sí. ¿Por qué? ¿Están apareciendo entonces? Sí. Bien. ¿Para qué? Vamos a poner carne de esto. Lucio, Lucio lo contaba. Que cuando fui a... ¡Uh, cuidado, me duerme! Tiberio. ¡Él está robando el metal! ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Está robando el metal? No me hagas dormirte el dragón y fijarme si hay metal. Porque vamos a tener problemas. 30 de metal que hay en esa forza, no, nada. ¡Mira cómo va, mira cómo va caminando en cámara lenta! No, 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 mire, ¿cómo corro? Lucho, dormilo, Lucho, dormilo. Ah, no tengo nada, se lo prometo. Sí, en el inventario no tiene nada. No, dame una hacha, no tengo hacha. Ah, dale, sí, sí, no tengo hacha. Venía cayendo cuando llevaba unas dos o tres vueltas por ahí, por esa zona y voy pasando y viene cayendo un trofeo Gnatus acabado de repaunear nivel 145. Del cielo venía cayendo, repauneando. ¿Mua? Lucho, a los que conseguí. Para que me voy a dar la muda. Los drops son así acá, ¿no? Lo de los rayos está abajo. ¿Oye esto? Enfiumia. Ah, está mejor, está bien. Ah, bien, bien, bien. Bueno, hoy es día de farmeo. No, voy a la farmea. Pero tú sabes un taladro para farmear. ¡Pero que no tengo pala negra! Se me consigue el taladro y le farmeo todo lo que quiera. Que nos está robando, nos está robando nuestra cara. ¡Tiberio! Si no hay nada en ese armario, ¿qué robo? ¿Y cómo sabes que no hay nada? Tiberio, hay que ponerle espina a los armarios. Cinco setas raras, me robo cinco setas raras. ¿Qué nos estaba haciendo? Que es miserable si me robo cinco setas raras. ¿Será de Dios? ¿Vos no podés fiarle de los aliados, por favor? ¡Qué asco! La nevera también bloquea la... ¿Tenés palas negras, en serio? Yo no tengo. ¿No tenés palas negras? No, no, no. Ni una. ¿Y por dónde era que se conseguía palas negras? Pará, déjame recalcular. Ah, yo conseguía en el gacho. No, no, es que Tiberio, no podemos hacer la casa esta de metal. ¿Por qué? Nos vamos a morir de calor. Tenemos que hacerlo por fuera. O sea, tirar otra capa. Claro. Tenemos que hacerlo... ¿Dejemos la amistad así entonces? Porque en ese momento no está afectando nada. Bueno, a mí no me afecta, me lo sé si es a usted. No, a mí no, pero es de noche y... Acordate, yo tengo la armadura de metal. Mi casa es super friendly, ¿eh? Comparada a esta. No, pasa que nosotros estamos en pleno desierto también. Claro. Mi casa es un rancho. Ah, me faltaba piedra. Sí, tu casa es muy PBE. Sí. Pero bonita, es muy bonita mi casa. Sí, pero yo ya te dije que esto no es PBE. Mirá que puede entrar gente cualquiera y ve esa casita y... Pero sí, yo ya que puse las torretas, ¿no? Las plantas. Tenés que poner torretas. No, pero estas son buenas también. Tienen rango alto. De alcance. Ahí pones una torreta donde está la planta. Y la planta lo ralentiza. Y la torreta lo caga, tío. Sí, pero lo que tiene es la planta X. Es que los animales no le hacen daño. No la pueden romper. Sí, ¿cómo que no? No, no. Los animales no pueden hacerle daño a la torreta X. A la planta X. ¿Qué animales? Sí, ¿cómo? Ah, que voy con un argentino y te rompo la planta. Quiere ver. ¿Qué apostamos? Quiere que no me rompe la planta. ¿Qué querés apostar? ¿Te apuesto al dragón que tenés parado ahí? Te lo cambia por este dragón. Te te rompo todas las plantas. Déjame, leo algo en la WIC. Confirmo algo. Sí, sí. Hay animales que rompen plantas X. Lucho, Lucho. Vamos a hacer las negras. Al hielo. Pero de la que está bien, no creo que lo rompa. Lucho, Lucho. En rango alto, 67 metros. O sea, imagínense, yo tengo 6, 3 a cada lado. 67 metros, no me llevan ni... Bueno, ¿querés apostar? ¿Qué quiere apostar? ¿Apuesto al dragón? ¿Apuesto al dragón? Mirá, te voy a decir algo. Mirá, te lo voy a decir porque soy buena persona. Pero, para como estoy grabando, no lo voy a decir en el video. Y ya está. Como te dije, el secreto, pero soy buena persona y cortés aparte. Ese es el secreto. Sí, sí, porque la torreta no ve desde abajo. Ahí está. Te podría haber ganado el dragón. Pero como soy buena persona... No, no, pero la planta en sí no la puede romper. O sea, me puede romper la planta torreta desde abajo si me rompe el pilar. No, pero la... Mirá, el Garras y el Rex, por ejemplo, rompen las plantas. Te rompen el huerto directamente. Al romper el huerto desaparece la planta. Es más, ¿sabés con qué otra cosa se rompe la planta? ¿Querés que te diga? ¿Querés que te diga el secreto de las plantas X? ¿Con qué se rompen? Con flechas de fuego. ¡Pum! ¡En tu cara! Tengo una pereza poner electricidad en todo esto. Lucho, vamos por pelas negras al hielo. Y de una vez miramos si hay búhos. Bueno, vamos. ¿Qué vamos con...? ¿Con qué vamos? Si quieres, sea con Luchito. No, no, huele muy lento eso. Pero póngale gasolina. Pero no tengo la... Estoy haciendo la... Me faltan polímeros. No tengo polímeros. A ver, no puedo. Bueno, yo me voy a mi casa. Vamos a LL y buscamos pingüinos también de una vez. Para los polímeros. Ah. Por acá mismo hay esperornis, creo, cerca. Eh, llevamos un par de... ¿Vos tenés dardos? Para también algo, tengo flechas. Ah. Habían dardos en algún lado. ¿Dónde dejé mi...? Ah, en mi dragón de Dabar. Ah, me tendría que también un dragón decente, ¿no? Sí. Porque me pasé de bueno dejándote ese dragón, me parece. Me estoy arrepintiendo. ¿Dónde está mi dragón? Ah, ¿dónde lejos? Ah, ¿pero el grifo qué? ¿Yo se lo dejé a usted o qué? Mira, estás comparando un dragón con un grifo. Qué asco me das. Unidad de defensa, nivel 98. Acá, tengo... Ah, tengo 8. Vaya. Ah, porque estuvimos la otra vez tameando. Por eso. Vamos, vamos. A mí también me gustaría un bubo, pero ahorita mismo... Pará, porque tiene que haber más flechas de... Tiene que haber más flechas de tameo. ¿Cuántas tenés vos? Eh, 160 y... 134. Yo tengo 3. No sé por qué tengo 3. ¿Puede? 12, 34 y 3, 137. Acá, 150 flechas. Listo. Vamos. ¿Para qué coordenadas son? Digo, dice que hay perlas negras en... 29, 68. Para que voy a vaciar un poco el... Agarrate un sobre de dormir que tengo en mi dragón. Por las dudas. Hay que ir siempre con sobre dormir. El aceite acá, no sé si eso es en otros mapas. Pero hay un aceite que se recoge con la mano. No sé si lo han visto. Acá en el desierto tiene que haber alguna máquina para poner tipo... El escorcho. Pero ahí, acá en el hielo, cerca, entrando al hielo casi, hay unas piedras que de un golpe te dan un montón de aceite. Y además, hay como aceite regado en el suelo y uno lo recoge con la mano. Es la primera vez que lo veo. No sé si es de este mapa. No, creo que es de este mapa porque nunca había visto en el piso. ¿Qué coordenadas son? ¿Eran tibrio? Eso es de las cosas. El rastreador. Son como unos... Eso es de las cuevas de... De Genesis. Sí, de Genesis también. Estoy en el lucho. Pará, pará. Dame un segundo. Mira. Sí, ves. Ah, sí. Ah, mira. A ver. Esto. Estas piedras, con un solo golpe, dan un montón de aceite. Ah, esas son las piedras típicas de aceite. Sí. Sí, pero luego están estos. Que mire. Yo voy recogiendo aceite. Ah, mira. Recogiendo aceite del suelo. A ver, abrí el mapa. ¿Dónde es? Ah. Ah. Esa es la otra parte. Igual creo que nosotros cerca de casa tenemos... Aceite. Mire, Miguel, puse una bomba acá mismo al lado de donde hay bastante aceite para recolectar. Ah. Ah, ¿cómo se escucha el sonido del agua, boludo, cuando te metés? ¿Qué más? A ver. Boom. Ahora me muero, te imaginas. Ay. Siempre, Tiberio, espera a que haga, cargue todo el portal. Eso se me va a ir, México. ¿Y este escorpión? Ah, pero no será tontito, ¿no? Después cambiamos el portal del lugar, porque está... ¿Qué te pasó? ¿Tiberio, dónde estás? ¿Eh? Ah. Ah, no me ve. Ay, ay, ay. Hay que ir por aceite, no tenemos aceite. Usted estaba enseñando a ver lo que yo. Ya lo que conseguí. Faltan... 30 para un taladro. ¿Qué es lo que tengo? ¿Lo que es? Lo que tengo. A ver. ¿De dónde lo conseguiste esto? Es un secreto. Bueno, guardalo, entonces. De allá mismo, de allá mismo. De allá lo conseguí, donde estábamos. Ah, sí. Ahí, ahí. Sí. Estoy haciendo taladro... Faltan 15. Ah, sí. Para un taladro va a dar. No, 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 no. Para mí, sino para mí. Sí, obvio. No me voy a hacer un taladro para mí. Tengo que ver bien el tema de los rayos para agarrarle la mano y agarrar rayos. Para encontrar... Para encontrar... Hay que encontrar... Sí, pero hay que encontrar algún engrama de... De coso, de... Ay, ¿cómo se llama? De... Oh, que no me sale. No me sale nada. Hay que encontrar un... Un plano de rifle. ¿Qué nivel es? Yo lo estoy terminando también, este, creo. A ver. Dale, desgraciado. Sí, 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 sí. Dale, desgraciado. No, venía acá, hijo de puta. Mato un mambo para que nos dé pela y... Para luego hacer nuestros trajes, ¿o qué? Vamos. De nieve. Sí, sí. Tengo el dragón. Es muy fácil de cambiar, bro. Es muy fácil. Es tan fácil que me da asco. ¿Puedo dormir un dragón, no más? No, tampoco está tan mal, pero... Pero bueno, es lo que hay. ¿Hago la forja industrial, entonces? Sí. Falta muy poquito. Los cachos son los que sueltan los cristales. Ni idea, nunca lo he usado. No lo he usado. Está bueno el aguacho. ¿Y dónde lo ponemos? En el piso de abajo. Si ve dónde están las forjas, trate de calcularle, reemplazarle las forjas por el... ¡Ay! En contra del Megui. Megui. ¿Qué es eso? Magui, el de la película. ¿Qué es con Magui? ¿En serio querés que calcule? ¿Vos estás loco? Ahí no entra para empezar. Ah, entonces... Hájalo, yo ahorita lo pongo. Eh. No, ya sé. Pará, pará. Porque podemos... Ya sé. Pará. ¿Qué es eso? Ay, la... La artillaba o la dobra. ¿En serio? Ah, miren que con el Genesis 2 tenemos la red para atrapar dinos medianos. Con el arpón. Y le tirás la red. A la Magui. ¿Qué nivel es? 25. Bueno, en realidad la queremos para las crías. Así que... Nivel 55. 25. Dice que toma... Ah, está amable con KO. Está amable con KO. Ah, pero si tiene muy poco corrupción. ¿Torpor? A ver, ¿cuánto de torpor tiene? Pasa el suyo. Bueno, capaz que cuando llegues me mandé una cagada, me parece, Tiberio, pero bueno. Está en la de Miguel, seguro. Sí, está en la de Miguel. Parqueando, parqueando. Creo que no se hace... Ah, me estoy dando cuenta que... Esperen un segundito. Ah, claro, claro. Esto es porque ustedes no ven. ¿Por qué no me avisan antes? Acá. Así ven el... El cos... Ahí. 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 Y esto lo corremos acá. El máximo queda. Así que nos volvemos a encontrar. Lamentablemente es así como tengo tiempo de grabar cuando entro. Y bueno, están los amigos. Y listo. Se vienen cositas nuevas la semana que viene. Así que muchas gracias a todos. Y lamentablemente es la única forma que tengo de grabar. Así, tipo, cuando estoy entrando, cuando entro, cuando entramos a farmear. Ahora nos vamos a poner a farmear. Voy a poner torreta por todos lados porque está entrando gente nueva que no me está gustando. Así que... Nos vemos. Chau. Chau. Gracias.